Boda de Plata, 25 años, esta gran fiesta en Santa Lucía. ¿Cómo estamos, Tata? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que emocionado. Me acuerdo que las primeras fiestas eran en la Plaza de Libertad. Imagínate, había alguna expo en una manzana, lo podía hacer todo. Gracias a Dios tenemos termoso predio y creo que año tras año vamos levantando la vara. Imponente todo, porque no se le puede enviar nada a ningún festival, como decirte, Gosquín, Fiesta del Chameca, cada vez está más profesional todo. Mucha gente laburando para este evento. Funcionarios que hay de todas las áreas están trabajando. Y a la fiesta le tratamos de dar masividad, inclusión, acceso muy accesible, valga la redundancia. Y también le damos un sentido estético a la fiesta, cada detalle que podamos, ahí nos metemos. Poner en valor también lo que son los usos, costumbre y todo de estas tierras y fomentar eso de la producción, ¿no? Esto es un mimo al productor, porque el sustento de este pueblo y los municipios aledaños es la producción hortícola. Entonces el municipio vuelca recursos para hacerle un mimo al productor que trabaja todo el año. Genera un montón de mano de obra. Tener empresa de transporte agroquímica, el que embala, el que estiva, es increíble todo lo que circunda la producción específicamente. Y nosotros lo hacemos un mimo, para nosotros no es un gasto, es para nosotros una inversión que vengan de afuera y que nos digan, Sí, mirá, vimos la fiesta de buena manera y yo creo que eso se traslada en todo el ámbito de la provincia. Veíamos recién cómo el ballet reflejaba todo lo que es la historia de Santa Lucía, lo que nos somos de acá, nos conmovía eso, cómo se presentaba. Recién le dije que me emocionaron porque alto nivel de ballet tenemos en el municipio. Otra cosa que hay que rescatar y hay que felicitar, el de los artistas, el de abrir la jugada y no quedarse encasillado en solamente un género. Y anoche, por ejemplo, explotó con Carina, con Estelares, hoy con Tapari y se va agrandando. Es una... nosotros tenemos una costa del Paraná que no es propiamente dicha chamamésera. Vos te vas a Santo Tomé, paso a Los Libres, tenés la fiesta del Néstor Montiel en Santo Tomé, todo es chamamés. En el centro de la provincia, Curuzú, Merced, Concepción, esto es más chamamés, Uruguyán, ni qué hablar. Y esto es como un híbrido, entonces hay distintos gustos. Bueno, ahí mezclamos, tratamos de mezclar. Yo hoy decía que las fiestas no las hago para mi lago, mirando a lo que quiere la gente. Entonces, le metemos chamamés, le metemos la cumbia. Anoche vos veías todo lo que le rodeaba a Carina, era más popular, como se dice. El otro era más de los pibes, el roquero nacional. Hoy vuelve este tipo Tapari, que tiene mucha llegada al que le gusta la cumbia propia. Mirá, mis dos temas de campaña son de Tapari, así que vengo. Y bueno, eso es lo que buscamos. Bueno, la verdad que nos quedamos enloquecidos con toda la movida. Nosotros que llevamos estas imágenes a toda la provincia y también un poco a Panamuay. Muy buenas imágenes, muy buenas imágenes. Bueno, muchas gracias. Queremos volver para la Santa Patrona, así que vamos a andar por acá. Están contratados. Muchas gracias Tata, felicitaciones. Igualmente.